Música Chicas y chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video Antes que nada si eres nuevo por aca y no estas suscrito al canal Te invito a que lo hagas y actives la campanita para no perderte de mis directos y videos diarios de Clash of Clans El dia de hoy vamos a hablar sobre un tema Me atrevería a decir que es el tema mas delicado en Clash of Clans, en el juego Sobre todo para aquellas personas que somos amantes de las guerras de clanes Las aldeas ingenieras, aquellos clanes repletos de aldeas ingenieras que te salen cuando pues lanzamos guerra El dia de ayer he lanzado una guerra en el clan de suscriptores con el siguiente roster Dos ayuntamientos 12, dos ayuntamientos 11, dos ayuntamientos 10 La número 7 es una ingeniera y por aca abajo tengo otra ingeniera La 19, dos ingenieras Pero es que vean el rival que nos ha salido Cuatro ayuntamientos 12 Dos ayuntamientos 11, estos son ayuntamientos 11 porque tienen la guía de artillería hasta la número 6 Un ayuntamiento 10, tienen 3 ayuntamientos 9.11 de la 8 a la 10 que tienen buenos héroes Y por abajo pues ayuntamientos 9 y dos 8 Vale, me van a decir chicos que pues he metido dos ingenieras Aquí viene siendo en mi roster la aldea número 7 y la 19 Que por eso, vale, ok Pero que te salga tanta diferencia sobre todo arriba con los ayuntamientos 12 es algo increíble Pero es que no es lo único chicos, a ver, ahí es cierto, metí dos ingenieras Pero en esta, en la última guerra, en las dos últimas guerras Lancé un ayuntamiento 12 Tres ayuntamientos 11 hasta Shiba Un ayuntamiento 10, Mónica Los demás son 9 y al día 8 Cero ingenieras Nos ha salido el siguiente rival Un 12, dos, tres, once, hasta la número 4 Viene aquí Pero tres ayuntamientos 10 Las 5, las 6 y las 7 Eran tres ayuntamientos 10 Contra un ayuntamiento 10 nuestro Y por la parte de abajo pues ayuntamientos 9 Vale, no le hallo No hallo la manera de que salga una guerra bastante Bueno, no bastante normal Sin tanta desventaja como lo ha sido últimamente Es que esto es impresionante Es que nada más de ver aquí la parte de arriba Da un dolor de cabeza y de algo más para algunos Con esto, con este rival Es cierto que las aldeas rivales no son maxiadas para nada Y conozco a Cero y a Pose Que son los ayuntamientos 12 que tenemos en el clan Son bastante buenos Y confío en ellos de que no habrá tanto problema Y nos irá bien en los ataques en la parte de arriba Que tenemos ataques muy contados justos Para planear o cerrar a la primera Estos ayuntamientos 12 y 11 Pues vale chicos, el día de hoy Les quería comentar la estrategia Para ganar contra estos clanes Viene siendo lo mismo de siempre Organizar los ataques Que los ayuntamientos bajos Ataquen rápidamente en las primeras 12 horas Como se debería de hacer Se hacen todos los clanes Y les he enviado un mensaje Hacemos esto en el clan Pero el día de hoy también les he enviado un mensaje Por acá comentándoles sobre la guerra El rival que está bastante difícil Tenemos mucha desventaja con esas ingenieras Así que hay que ponerse Pues poner más orden en cuanto a los ataques Hay que ir atacando de abajo hacia arriba Rápidamente en las primeras 12 horas Les he dicho que hasta la aldea número 7 A la aldea número 20 Deben estar plenadas en las primeras 12 horas Para pues tener después 12 horas, 10 horas Para 6 aldeas Atacar tranquilos, con calma Estudiar bien en las aldeas Y de igual manera Si sobran ataques por la parte de abajo En el ayuntamiento 9 u 8 Hacer scouts a las aldeas de arriba Para ver que hay en sus castillos Ver si hay algunos teslas troll por las esquinas Y todo ello Pues únicamente yo creo que esto se hace En todos los clanes Clanes un poquito serios En cuanto a guerra de clanes Pero cuando te salen este tipo de rivales chicos Hay que poner un poquito más de orden Más exigentes En que realmente se enfoquen Piensen bien los ataques Hay que atacar rápidamente Independientemente del resultado De esta guerra chicos Ganemos o perdamos Voy a subir este video Porque quería mostrar Mostrar cómo está el matchmaking Pues los enfrentamientos Los emparejamientos En la guerra de clanes Hoy en día Se supone que Supercell ha trabajado Pues en este tema Pero deja bastante que desear de repente Casi siempre Lo diría Perfecto chicos La guerra ha terminado Casi les hacemos Guerra perfecta A estos ingenieros Pueden ver el porcentaje 99.50% Contra 95.50% De ellos 59 estrellas para nosotros 56 para ellos Realmente Ha sido una tremenda Tremenda Guerra Esta es la aldea A la cual no pudimos Plenear He fallado Voy a mostrar El mapa Para que vean Cómo fuimos Pues fueron haciendo Dips Los chicos Bajando bastante Para ir asegurando estrellas Aquí pues el 1 Lo pleneaba Pose Ya veremos el ataque ahorita Este 3 Lo plenea Plenea 0 Aquí Pose Baja hasta el 4 También 0 Plenea Con este ayuntamiento Este ayuntamiento 12 Hasta el 5 También Acá con su ayuntamiento 11 E incluso Les voy a mostrar Más ataques Es que aquí son Dips Realmente aquí son Alias de ingenieras Pero Ha habido Ha habido buenos ataques Si a Los chicos Lo que viene siendo Nuestros ayuntamientos 12 Que son Pose Y 0 Han bajado hasta La aldea 4 O 5 Asegurando Haciendo unos tremendos Dips Contra unas aldeas Bastante denigrantes Pero con águila Con infernales Ballestas Pero asegurando De cierta manera Pues las estrellas Ya que no queríamos Arriesgar nada Para Porque al final Al final Ellos Estaban atacando Bien Y de cierta manera No sabíamos Que podíamos Esperarnos Del rival En esta ocasión Este ataque Es de Tabo Un ayuntamiento 9 Contra ayuntamiento 9 Pues son defensas Al máximo De ayuntamiento 9 Las del defensor Pero los muros Los muros Si realmente Dan bastante pena Son de nivel 8 No los ha mejorado Es un Queen Wall Alón Sigue practicando Tabo Con su ejército Con un ejército Que es bastante De cierta manera Es complicado De utilizarlo De dominarlo Perdón En ayuntamiento 9 Es bastante Complicado Pero una vez Agarrándole la onda Es imparable El Queen Wall Alón Prácticamente Es invencible Depende De los diseños De aldea Obviamente Pero ha metido Muy bien Su caminata Se ha cargado Una antiaérea No sé si la reina Se va a ir Hacia la parte De arriba O va a bajar Bueno Ha cometido el error De abrir Por la parte De abajo Si no la reina Se iba Hacia la antiaérea De las 9 Pero aún así Así ha hecho Un buen porcentaje Una buena limpieza Ha marcado La L En la aldea Para hacer El fly No sé si ha entrado Por la zona correcta Porque está el controlador Enfocado Hacia Hacia donde Ha lanzado Sus globos Y vamos a estar un poco Aunque con las velocidades Tampoco es que Vaya Vaya a ser demasiado La reina Se carga esa Ballesta Perfecto De hecho cae la antiaérea En estos momentos Va a caer ese controlador Ahora Los globos Están llegando A A la tercera Antiaérea Va a caer esa ballesta Con ese globo Hay unos esqueletos Killzone Que le sorprende Por la Por la zona La una perdón Pero lanzó Perfectamente Esa Esa rabia Para eliminarse Pues la La killzone Tiene Un lava Que revienta En otros momentos Pero llegan los globos Eliminan Esa última antiaérea Y esto ha sido Un plenazo De 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 tabu Con un Que ya lo dije Que es un ataque Que apenas Lo está practicando Aprendiendo A dominar El ejército Que A mi realmente Es de lo que más Se me complica En ayuntamiento 9 Sobre todo Por el objetivo De eliminar Antiaéreas Reina enemiga Y castillo enemigo Con el Pues con la caminata Ahora vamos a ver Otro ataque Chicos Creo que es Vamos a poner El ataque De pose A la aldea número 1 Con Realmente Era un ayuntamiento 12 Bastante denigrante Pero Pues Ellos han hecho plenos También Le ponemos por 2 Porque no queremos Que el video Se alargue Demasiado Es un Bowish Con un Bowish 6 sanadoras Con lanzarrocas Y brujas Realmente revienta Es que los muros Del defensor Realmente dan una pena Pena ajena Y Pues Lo revienta Lo revienta fácil Sinceramente fácil Lleva hielos Con el cual Congela esa Infernal No sé si un poco pronto O Lo ha hecho bastante Bastante bien Pero Tiene que usar otro De hecho Tiene habilidad de la reina La cual la utiliza En estos momentos Sobre todo Para que su reina Se apure De destruirse Infernal Que ha eliminado Varias Varias tropas Como está en modo Múltiple Enganchaba los Esqueletos Las brujas Los Bowlers Y te elimina Pues te elimina Varios En unos segundos Porque está en modo Múltiple Ha sido un buen pleno Se le han ido Algunas tropas Por fuera Pero este ataque De cierta manera Si van Tienen que ir Lanzarrocas Y brujas Por fuera Con sanadoras Para ir Limpiando La parte de afuera Y ha sido Un buen pleno Pleneando Pues de última hora Al uno En esta ocasión Pues vale chicos Hay que poner Atención En los ataques Sobre todo Ir asegurando De abajo Hacia arriba Para que No nos sorprendan Al final Pues el enemigo Espero que este video Les ayude chicos Cuando salgan Contra Contra clanes Ingenieros Les toque En guerra Síganme por twitter Por facebook Que dejo Los enlaces A mis redes sociales En la descripción Del video Si eres nuevo Suscríbete Que me ayuda demasiado Comparte Pégame Pégale un buen like Al video Comparte el canal Con tus amigos Y chao